El Redo, buen día, les saludamos Rubén Atawichi y Antonio D'Aless. ¿Cómo está? Buenos días, Rubén y Antonio. Es un gusto estar con ustedes por este medio, saludar a la masiva audiencia que tenemos en La Razón Diario. Bueno, y efectivamente responder a estas insinuaciones que ha realizado el Ministerio de Justicia, que en primer lugar se dedica a hacer política en vez de hacer políticas públicas para el sector, para ver su mandato de acuerdo a la Constitución y a la ley sobre todo. Pero bueno, a margen de la consideración esa, pues tenemos que indicar que el razonamiento que sostiene Iván Lima es un razonamiento totalmente equivocado. Y se ha aclarado varias veces que en una decisión, o en todo caso, una declaración como la que hemos tenido del Tribunal Constitucional, en la sentencia número 1010 de una sala del Tribunal Constitucional, no genera en primer lugar ninguna vinculación hacia ninguna persona, pues en la parte dispositiva que todos conocemos, que es la parte final, y la que finalmente, entre comillas, vale de una sentencia, no dice nada ni podía hacerlo sobre Evo Morales u otra persona. Puesto que el caso se refería a las violaciones, pues antes de ciertos derechos y garantías, de una persona que postulaba un cargo judicial. En consecuencia, la salida que tuvo la sala cuarta, que es la sala que trabaja con Iván Limano, y es la sala de los escáneros mayores, además del Tribunal Constitucional, pues en primer lugar no vincula a nada. ¿Por qué afirmó esto? Porque, de hecho, la decisión que querían hacer vincular hacia Evo Morales, no tiene asidero, puesto que la opinión consultiva, que es la que supuestamente se da salida esta apreciación que hace, porque no hay decisión, se da salida de manera totalmente abusiva y alejada del caso, no dice nada. La opinión consultiva, de hecho, no se estringe derechos para el presidente de ninguna manera. Tampoco se estringe derechos o insinúa que estos deban ser realizados por una sala de este nivel. Uno lo que hace es recordar que para interpretaciones de este tipo existen dos vías. Una vía es la vía judicial que a través de un proceso judicial en el debido proceso se pueda inalistar a una persona. Y eso no ha ocurrido cuando vamos a recibir a ocurrir. En segundo lugar, lo que también permite la norma es que se haga en una acción de inconstitucionalidad, que no ha habido tampoco, y sea la sala plena del Tribunal Supremo la que define el tema, y no una sala constitucional, perdón, y no una sala simplemente ordinaria que ve casos particulares. Entonces, mire usted, entonces, los razonamientos que hace el señor Lima, porque no es otra forma de decirlo, porque el señor no tiene nada, creo, ya de derecha, perdió la brújula, es simplemente que sale en la época de desesperación, sabiendo que la gente a la que ha mandado hacer ese fallo, ya se va a ir. Inmediatamente se va a orientar a la asamblea y a la cámara, y ahí hay excepción normal. ¿Qué habla de estos señores? Estamos en cámara de revisión. Entonces, el tema es político, la verdad es un poco de oxígeno. Ya que no logra conseguir ese objetivo, pues, pues, quieren vincular, como sea Evo Morales, con este tema, las judiciales, acuden al miedo. Lo último que ha dicho Lima ayer es que, supuestamente, si no funcionan las salas constitucionales, mientras que en el Tribunal Supremo van las salas violadores, asesinos, es totalmente falso. Yo creo que ya está en una etapa de desesperación, de catarsis, de desorientación personal, puesto que inclusive él ha sugerido ir a un referéndum, cuando, en fin oeste, todos sabemos que el referéndum se hizo, y ahí no incluye nada al tema que tenemos ahora. Entonces, miren, ellos son desaciertos, tras desaciertos, es una política errada, no tenemos un sistema judicial que funcione como debería, los jueces están poco más, a su suerte, con este ministro, ha aclarado las suplencias de autoridades judiciales, con la que no había, deteniendo la carrera judicial, no tenemos institucionalidad, el delito crece, en las cárceles hay más detenidos, no existe política clara en cuanto a la lucha contra el delito, que es uno de los temas que debería haber, sobre todo del sistema judicial, y este ministerio que, de hecho, no sirve más que para adelantar, y para dar anticipos de lo que deberían hacer. El último pulgote que ha sacado Lima, creo que es uno de los últimos, es que la Cámara no va a tratar de ir a activar a los diputados sobre las leyes que ven la antitróloga. Entonces, él ya está mandando a la Cámara, se está sobreponiendo a un poder del Estado, no a un poder del Estado, cuestionamos esta actitud, y obviamente eso genera mayor repulsa a las actitudes ya cortesadas por Lima, como por ejemplo, limitar o prácticamente cortar las interpelaciones, situaciones que el mismo órgano legislativo ha repudiado, y la soberanía en general, puesto que la interpelación es una de las cosas que está previsto en la Constitución Política, pero para salvarse él y ocho ministros de la interpelación, pues van a ser interpelados en cuanto haya excepción, generan esta situación de no limitar la interpelación, y no queda de la interpelación, no da. No da. Entonces, en fin, yo creo que es una situación meramente política, y jurídica, no tiene ninguna respuesta, Evo Morales está plenamente abiticado, no hay una sola norma escrita, no diga lo contrario, y los movimientos que hace la sentencia 49, en lo que quiera apoyar a Lima, como hemos mencionado, no tiene ninguna aplicación nacional, y peor aún internacional, puesto que se puede acudir a una vista nacional, para que se interprete por la misma corte, si la corte ha indicado o no, que se inhabilita a expresidente. Sabemos que el caso Lula es el presidente más próximo, y Lula no ha sido inhabilitado, cuando tenía las mismas reglas de juego, que Evo Morales. Entonces, creo que para la comunidad internacional, está clara, para el país debe estar clara, Evo Morales va a ser candidato, por el MASP-PSP, por supuesto, porque así lo quiere nuestro cimiento, así lo quiere todo, y aunque le guste o no a este señor, que es un improvisado, un godista, como si va a lima, ya se puede estar esa gente. Ahora, Wilfredo, cierto, sus palabras textuales fueron, Evo, no puede ser más candidato, la sentencia 10-10, es muy clara. Respecto al referéndum, nosotros aquí habíamos cuestionado, ¿por qué se atreve el ministro Lima a plantear un referéndum sobre la situación de Evo Morales? Ayer dijo, no hay por qué preguntar algo que ya está definido, el Estado de Derecho es que Evo Morales no puede ser más candidato, no hay por qué volver a consultar ese tema en una reforma constitucional, ayer dijo, más o menos respondiendo a las últimas declaraciones de Evo Morales. ¿Qué criterio tiene sobre esto? Último ya para terminar. Claro, mire, mire, dice el señor, dice una cosa, dice ya, y al otro siguiente dice otra cosa. Pide referéndum, y a los dos días tiene que decir, porque obviamente, todos lo han desautorizado, es una boca muy grande, ¿no? En todo caso, nosotros creemos que lo correcto, lo correcto es instante constituir la Constitución. La Constitución no restringe para nada a ex-presidentes, se postura suave nuevamente, y ese es un hecho político y jurídico vigente. No ha cambiado la Constitución, en todo caso, una interpretación, y menos aún no existe el Tribunal Constitucional, y estamos seguros que esto va a cambiar, obviamente, cuando haya el panorama político, se pinte, y es decir, que hayan candidatos requisados, en su momento, entre otros, obviamente, y que tendrá esta Presidenta de la Ciudad de Evo Morales.